Amigo voy a enseñarles un juego que es muy bonito Me coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Me coge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita En que vaya o vaya el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Te pongo mi sombrero, te pongo mi sombrero ¡Ey! ¡Ey! ¡Muchoso! ¡Y una vez más! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡El sabor! ¡Sabanero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sabanero! ¡Eh! ¡Vámonos! Ven con el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Me coge el machete y mételo en su vainita Pételo en su vainita, pételo en su vainita En que vaya o vaya el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Ey! ¡Ey! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.